dices que quieres hacer imágenes con frases en 3d no entiendo muy bien si son textos en 3d o imágenes con imágenes bueno de todas formas no sé si tienes el programa pero si no mira blender desde aquí lo puedes descargar para diferentes versiones tiene aquí para windows mac linux lo que tú quieras y con este programa vender puedes hacer por ejemplo con el texto vamos a poner la cámara al pr al g al centro gz bien entonces solamente hay que añadir desde la parte esta de aquí se puede editar puedes escribir puedes cambiar el tipo de texto la alineación o sea todo esto tiene aquí montones de opciones para centrarlo para cambiarle el texto desde fuentes diferentes o sea las que tengas en windows por ejemplo esta tamaños esto sería una fuente plana pero que a su vez tiene geometría y le puedes dar por ejemplo una extrusión a la vez la puedes también deformar se podría añadir por ejemplo un círculo en este caso está a ver vamos a hacerlo estirado y le decimos que tome la curva de esta en este caso en este caso x menos x no x bueno habría que rotarlo en este caso no estaba centrado esto tampoco ahora vale y tendría estos uy he puesto material el material color por ejemplo rojo que ponerlo que ponerlo aquí también y el fondo vamos a ponerlo negro o casi negro vale y se pueden animar o sea todo se puede animar en blender no sé si a esto es a lo que te refieres de momento nada más vamos a ponerlo